A solo horas de realizarse el acto central de 26 de julio en Cienfuegos, esta ciudad es un ejemplo de que con voluntad y esfuerzo todo es posible. Actualmente se ha logrado urbanizar el 82.5% de su territorio con más de 406.000 habitantes. Como parte del eje central de ese desarrollo socioeconómico, destaca la buena salud de las industrias cienfuegueras aunadas en un polo industrial que desde la década de los 80 del siglo pasado ha demostrado ser vital para la economía cubana.